América, contame que esa vez Leo se enojó un poco Mariano Yudica porque se decía que terminaba Polémica en el bar y esto no es verdad, tienen contrato para el año que viene. ¿Qué sabés que pasa con Polémica, con Jay, con Intratables? Conta vos y después yo cuento lo que sé. Sí, Popurría América, porque bueno, en Twitter revolucionó todo el tuit de Ángel, la realidad es que fui a la fuente como fuiste vos, Laura, seguramente, y también parate de verano, descanso, sobre todo lo que es el programa central, ¿no? Y después sí rever el horario, sí rever el horario para el año que viene, no va a haber más dos ediciones y demás. Eso por el lado de Polémica, a mí me descartaron totalmente el fin del programa, aparte es de los más vendidos del canal, lo hemos dicho mil y una vez. El tema a tener en cuenta, chicos, es Intratables, es una incógnita, es una incógnita total. Cuando pasen las elecciones van a ver qué onda porque es un programa que es muy político, yo no sé si está en Defantino, ¿le gusta el programa? Sí, le gusta, si no se hubiera tirado de ese proyecto de cabeza, pero me parece que quiere algo más a su forma, algo más al show de Defantino, ¿no? Que pueda elegir su gente porque la gente la heredó, que puede elegir la boleta de Roscar, que utilice algún mes, que calculo yo que será enero, para repensar el formato y pueda haber cambios, incluso de nombre. Así que atentos con Intratables porque es una de las incógnitas que tiene América. Virginia Gallardo sigue, va a seguir cinco especiales más, y quizás más, pero por ahora cinco. Y lo del programa de espectáculos, que también lo he leído en algún lado y demás, aún me lo dicen como incierto, ¿no? La posibilidad de, no sé, la vuelta de un infama o de algo de verano. Pero la duda es, ¿qué va a pasar con Intratables? Van a pensarlo mucho. Y el horario de Polémica en el Bar, eso es lo que tengo yo de América, que va a tener que meter mano porque necesita volver al tercer puesto, o acercarse un poco más. Seguramente. Mira, lo que van a hacer por ahora es extender la tarde, por eso convirtieron prácticamente el programa de Mazó con un programa de espectáculos. De hecho, ahora está Diego Esteves, Cora de Barbieri, Guido Záfora, se fue Campa. Bueno, cada vez hay más espectáculos ahí, bastante vintage, por cierto. Y lo que van a hacer es extenderlo y extender el horario del noticiero, porque también se toma vacaciones ya y mamón. Entonces, vacaciones para Polémica, vacaciones para el Rey y vacaciones para Intratables. Por ahora vuelve Fantino en febrero, pero lo cierto es que lo cubre Vilauta en enero. ¿Cómo va a volver Fantino? Lo que vos decís es lo que no se sabe. Si con este formato, con otro formato o cómo va a ser. Pero en enero, entonces, sin Jay Mamón, sin Polémica y sin Fantino. Con lo cual hay que llenar todo ese horario. Se habló de un programa que había ahí en las gateras con Pichu, hay una idea con Flor de la B, muchas ideas, pero nada concreto. Recuerden que también habían probado como conductor a Sabrina Rojas, que se queda en Buenos Aires haciendo desnudos. Así que por ahora, más incógnitas que realidades para América son... Gracias. Gracias. Gracias.